Ella es peligrosa como Testa rosa, cuidada, lujosa Me mira y se siente como Si no hubieran pasado las horas Solo quiero estar a solas contigo Y las joyas de una sola fortuna Yo ya me encontré una y esa eres tú No es la ropa, nadie está a su altura Yo por esa figura cargaría una cruz Con gusto de galería blanca Mi amor me luz De rojo, de negro Mi pena en una tabla Quiere toda mi atención Lo deje todo Por esa cara formo tendencia en todo bravo Y las joyas de una sola fortuna Yo ya me encontré una y esa eres tú No es la ropa, nadie está a su altura Por esa figura cargaría una cruz Saltan los radares Esta es temporada, el año entero Ella es mis planes, cuida del juego No da detalles, no Come callada, se pasa el juego No tendrá estándares Ahora es muy tarde para llamar No voy a contestar Que ya me separé de todos Mi mármol sabe a oro Te esperaré el resto de mi vida Por si me olvidas Tú eres la única salida Quiere toda mi atención Lo deje todo Por esa cara formo tendencia en todo bravo Y las joyas de una sola fortuna Yo ya me encontré una y esa es tú Tú, 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 tú No es la ropa, nadie está a su altura Yo por esa figura cargaría una Quería toda su atención Lo deje todo Por esa cara formo tendencia en todo bravo Y las joyas de una sola fortuna Yo ya me encontré una y esa es tú Quería toda su atención Por esa cara formo tendencia en todo bravo Es la ropa, nadie está a su altura Yo por esa figura cargaría una Con el mismo tiempo tendencia en la palabra Tojo! Ero! Ero! Aro! Ero!